El próximo domingo se inicia la campaña electoral para las elecciones autonómicas del próximo 4 de mayo en Madrid. Se trata, sin lugar a dudas, de unos comicios que rebasan el ámbito regional para capitalizar la atención política nacional. Y es una cita en la que fundamentalmente debemos elegir entre dos diferentes modelos de sociedad. El que acredita Isabel Díaz Ayuso con su gestión, el del liberalismo, la bajada de impuestos, el control de la pandemia pero sin la paralización de la actividad económica y el que representa a la izquierda, ya saben, intervencionismo, subida de impuestos y en ocasiones hasta recorta de libertades tal como nos ha demostrado el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Cualquiera que sea la opción que ustedes elijan, lo importante es ir a votar. Solamente una elevada participación puede garantizar el respeto por los derechos democráticos de los ciudadanos. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT y sintonizar con nosotros desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, el distrito.es y distrito.tv.es. Nos encontrarán siempre en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en patreon.com barra distrito.tv y en dailymotion barra distrito.tv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp cuentan para ello con el teléfono 669-7286-73. Y si quieren recibir información acerca de nuestro canal pueden enviar a ese mismo número de teléfono un WhatsApp con el mensaje quiero información. Recibirán toda la información relacionada con nuestro canal y nuestros programas. Y les recordamos que existen varias aplicaciones con las que poder vernos en su televisor. Primera opción, descargarse la aplicación de Distrito TV para dispositivos Android. La segunda, descargarse la aplicación para televisores Smart TV de LG y de Samsung. Tercera, descargarse la aplicación a través del Fire TV Stick que es como saben compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y la cuarta opción, descargarse la aplicación para las plataformas de Orange, Justel y Yoigo. Y si quieren vernos desde los Estados Unidos de América pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven, cada vez es más fácil sintonizar con nosotros. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan esta noche en la mesa de los Intocables. Nos acompaña Juan Carlos Bermejo. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Fernando Martínez Dalmau. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y también don Roberto Centeno. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que fue en el año 2007 cuando abrió sus puertas el Instituto de Implantología y Estética Dental. Una clínica cuyo objetivo es ofrecer a sus pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas digitales y mínimamente invasivas. Reúnen todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecen soluciones a cualquier paciente, desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene usted un problema grave que no han podido solucionar en otra clínica, consulte su caso porque su salud y su sonrisa son su compromiso. Visite su página web www.institutocci.com donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo y recuerde que los presupuestos son gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido esta semana para dar detalles del plan de recuperación, transformación y resiliencia que España presentará a la Comisión Europea para obtener fondos comunitarios. Una primera entrega de 70.000 millones de euros para el periodo 2021-2023. El plan se articula a través de 212 medidas de las que 110 son inversiones y 102 son reformas. La mayor inversión, un 39%, es para la transición ecológica, 29 para digital, 10,5 para educación y formación y 7% para investigación y desarrollo. Las 10 principales inversiones son en estrategia de movilidad sostenible, rehabilitación de vivienda y regeneración urbana, modernización de administraciones públicas, digitalización de pymes, despliegue del 5G, política industrial, competencias digitales, turismo, que aparece, como ven, en octava posición, ciencia e innovación y energías renovables. Pero según Pedro Sánchez, se trata de un plan muy ambicioso. El plan de recuperación es el plan económico más ambicioso y más trascendental de la reciente historia económica de España. Y, por tanto, quiero ser muy claro, este plan es la mayor oportunidad para España desde la entrada de España en la Unión Europea. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Realmente se trata de un plan tan ambicioso y tan importante y trascendental, como nos dice Pedro Sánchez? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que, si lo miramos desde cualquier punto de vista histórico, no, ni siquiera es el mayor plan que se ha implementado en España desde la entrada en la Unión Europea, ni de lejos. El plan de infraestructuras que llevó a cabo el ministro José Blanco era muchísimo mayor y, además, en muchísimo menos tiempo. Tenemos que recordar que ha anunciado un plan de 70.000 millones, pero que son, en realidad, unos 20.000 millones anuales. Cuando miramos el efecto multiplicador que históricamente han generado este tipo de planes dirigidos desde el poder político, todos los ciudadanos, etcétera, una de las cosas que sabemos es que su efecto multiplicador es muy bajo y que su efecto en empleo también es muy bajo. Pero, desde luego, cuando vamos a los detalles, vemos que hay una gran parte de ese plan que se va a gasto corriente, lo que ellos llaman eufemísticamente modernización de la administración, que es básicamente lanzar todavía más dinero a las administraciones públicas, algo que debería venir en el presupuesto. Y esto es clave, es que muchas de las cosas que está anunciando deberían estar en el presupuesto, no en ese plan. Recordemos que esto lo ha anunciado, esta es la novena vez que anuncia en público un plan de esta naturaleza y lo que ha hecho ha sido cortar y pegar de los anteriores en un plan que es una colección de nada con una enorme cantidad de compromisos muy vagos, con cifras completas y absolutamente imposibles de contrastar con estimaciones de ciencia ficción y, encima, habla de reformas cuando la gran mayoría en realidad son contrarreformas. No está haciendo nada de las reformas estructurales que se le están exigiendo desde la Unión Europea y que son la razón por la que todavía no hemos recibido un solo euro de este dinero de Europa que nos llevan prometiendo de manera demagógica y publicitaria una y otra vez. Recordemos que tiene que presentar un programa de reformas serio de los cuales, de lo que nos está pidiendo la Unión Europea, nada está incluido en estas supuestas 102 reformas que parece lo de la segunda parte de los 101 de Almaty. Don Daniel, siendo el turismo la principal industria española, ¿no sorprende un poco que aparezca en octavo lugar y solo se le destinen 3.400 millones de euros? Hay dos cosas que sorprenden y que demuestran que este plan no es ni transformador ni lo que promete. La primera es esta, ¿no? O sea, pensemos que está hablando de 70.000 millones, unos 20.000 millones anuales, 23.000 más o menos, que en cualquier caso no llega ni de lejos a el agujero que ha sufrido la hostelería, el turismo durante la pandemia, que ha sido superior a los 100.000 millones. Entonces, lo que sorprende es que los sectores más afectados no reciben prácticamente ningún tipo de dinero de este plan y, sin embargo, los sectores que han podido sobrevivir no bien, sino admirablemente la pandemia, como son el sector el sector eléctrico, el sector de telecomunicaciones, el sector de renovables, son los más beneficiados. Es decir, los más beneficiados van a ser las grandes corporaciones que han podido llevar a cabo sus planes de inversión y mantener sus balances relativamente sólidos en un entorno tan complejo como el del año pasado, ¿no? Y, por otro lado, empresas que, por supuesto, ya estaban llevando a cabo todas esas cosas que está prometiendo el señor Sánchez. Es decir, es que está hablando de movilidad eléctrica, de renovables y todo eso, mientras tienes una evidencia de que el sector privado está, ya desde hace mucho tiempo, llevando a cabo esa actividad. Pero hay otra cifra que a mí me parece alucinante. Es decir, unos señores que se han pasado día y noche durante todas las campañas diciendo que es que en España no se invierte en investigación, que en España no se invierte en investigación, resulta que para investigación y desarrollo pone una cantidad absolutamente raquítica, bueno, una cantidad absolutamente raquítica que cuando la pones en anual ni siquiera supone un aumento relevante con respecto a lo que ya se invierte en investigación y desarrollo por parte del sector privado. Pues veremos en qué se traduce finalmente esta llegada de fondos europeos, cuál será exactamente el reparto y quizá la próxima vez que lo presente Pedro Sánchez, que será ya la décima ocasión en que lo presente, nos ofrezca detalles más concretos. Don Daniel Lacalle, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Don Fernando, ¿qué opinión le merece? Pues apoyar absolutamente las palabras de Don Daniel Lacalle y además decir lo que siempre hemos mantenido, que de esos 150.000 millones que nos da Europa, solamente, solamente van a llegar el 39% a las manos de empresarios, de sectores que en este momento se encuentran totalmente deprimidos y la cifra real son 54.600 millones. El resto, los 85.400 millones, estoy hablando de los 150.000, no de estos primeros 70.000 millones, porque claro, todavía nos lo tiene que aprobar, seguro que Roberto Centeno nos da una clase magistral de todas estas cosas y además precisamente porque están comprometidos para todo el sector público, o sea, solamente el 39% de las cifras reales que nos puede dar Europa en este momento, de esos 150.000 millones, como nos va a dar 70.000 primero y luego ya veremos a ver si nos da el resto, pues ustedes saquen las cuentas, pero es que desgranándolas un poco a lo que tenemos que pensar que a las empresas se nos está ayudando cero o nada, cero o nada, porque los ERTEs, era una de las medidas que se estaba utilizando, se prorrogan y lo que estamos es prorrogando todavía la decadencia de las empresas que tenemos durante todo este año en el cual ha caído absolutamente, bueno, ya no hablo de la creación de empleos sino el mantenimiento de las mismas empresas, probadillo, que el cierre, los ERES y los ERTEs que se van a convertir en ERES y en concursos voluntarios o concursos necesarios se están disparando en estas fechas. Prueba de ello que ahí tenemos las grandes, el sector bancario como está ajustando y prueba de ello que tenemos ahí las grandes empresas que en este momento existen en España como están planteando ya los ERES directos, los ERES directos, que no son ERTEs, repito, ERES directos y la pequeña y mediana empresa pues encuentra una quiebra total. Los autónomos hay una destrucción absoluta de puestos de trabajo, o sea, ya el autónomo no va a contratar con lo cual necesita ayuda, pero ayuda directa como se está haciendo en el resto de Europa. El resto de Europa se está ayudando directamente al empresario, no se está comprometiendo 85.400 millones de los 150.000 millones directamente en el sector público, no. Va al sector privado, los que generan empleo, porque si usted me dice que usted está generando empleo porque está contratando públicamente a 15.000 o a 20.000 o a 30.000 personas, lo que está generando es una deuda a los ciudadanos, señores. Lo que está creando es una deuda a los ciudadanos y lo que necesitamos es la inversión privada para que de alguna manera mantenga a lo público. Y para acabar y para terminar, explicar que de este 39%, pues lo que estamos esperando, primero, que lleguen a las empresas, segundo, que lleguen a los autónomos, ¿para qué? Para ir creando tejido industrial que hemos destruido y evidentemente, como muy bien dice don Daniel Lacalle, hay que en este momento potenciar directamente a ciertos sectores. Uno es el del turismo, el del turismo es fundamental para España, no como cree la izquierda absolutamente y vagamente que el turismo es residual. Es fundamental en estos momentos de quiebra de la estructura económica de España. Otro es el sector servicios, que se han visto caído en total un 16,5%, pero estructuralmente y por sectores en torno al 70, 75 y 80%. Le hace hoteles, le hace bares, le hace empresas que dependen directamente del turismo, como pueden ser las mismas empresas que se dedican a ello directamente. Y por acabar, esta gente lo que quiere crear, pues como nos quieren hacer aquí en Madrid, crear nuevos impuestos para gastárselo en ecología, qué curioso, en educación, poco, en I más D que es fundamental en el desarrollo de las empresas, pero no ahora, de aquí a los próximos 10 años, I más D tendría que ser constante. También, como hemos dicho, la cifra es de 3.200 millones. Esto es un absoluto disparate absoluto de este gobierno que no sabe hacer ni las cuentas, ni siquiera una nómina. Señor Bermejo, ¿cómo lo ve usted? Bueno, a mí, primero, son fondos, se supone, de reestructuración, son fondos de inversión. No son fondos para tapar agujeros, eso es lo primero que hay que dejar claro. ¿Qué falta haría, tapar agujeros? Claro, pero los agujeros, si se tapan, hay que hacerlo con los presupuestos generales del Estado, no con dinero que nos mandan gratis, porque la mitad de esos fondos son gratis, son transferencias que no hay que devolver. Pero, señor Bermejo, ¿no suena un poco pretencioso hablar de modernización, reestructuración, digitalización, electrificación, cuando las empresas están hundiéndose a causa de esos agujeros? Bueno, puede ser pretencioso, los políticos son pretenciosos, presuntuosos, pero, ¿es que es mentira que hay que invertir en el tejido industrial y productivo y tecnológico en España? ¿Es que es mentira que es un país de camareros España? Pero si este país lo que necesita es primero curar heridas, habrá que ver, ¿no? Bueno, las heridas se curan con los recursos propios, que son los presupuestos generales del Estado. Pues entonces vamos a pañales. Mal o bien. Bueno, yo creo que, vamos a ver, se han puesto en marcha para curar heridas, luego puede ser útil o no, están los ERTE para la protección laboral, y están los SICOS para la financiación del circulante. Bueno, es que gracias a eso, gracias a eso, no se ha hundido la economía más del 15%, no del 10% que dice Sánchez, ¿vale? Gracias a eso. Pero es que es su obligación hacerlo, ¿vale? Porque si no, no estarían, o sea, el que está gobernando, su obligación es proteger. De acuerdo, vamos a estos fondos. Dicho esto, estos fondos, vamos a ver. Yo, insisto, como son fondos de inversión, y lo que España necesita es reindustrializarse otra vez, porque, insisto, somos un país de camareros, teníamos el 35% de nuestro PIB en el año 75, era industria y hoy es el 14, y bajando. Por lo tanto, tenemos que aprovechar estos fondos para industrializar España. Y a mí, esa distribución de los fondos que han hecho, pues en líneas generales no me parece mal. Quizá va demasiado al coche eléctrico, no sé, pero bueno, es que el coche eléctrico tiene un tejido directo e indirecto muy amplio, ¿vale? Y luego decir que no se va a invertir en I más D es que eso tampoco es cierto, porque cuando tú destinas 14.000 millones, por ejemplo, al coche eléctrico, parte de esos millones van a la I más D de esa tecnología y de esa industria. La I más D que han particularizado en ese esquema es la que se refiere a la inversión pública, porque la inversión pública en I más D, más o menos ahora, es el 0,7 del PIB, ¿vale? Son unos 7.000 millones. Si le metemos otros 3.000 millones, público me refiero, que básicamente es para ciencia y sanidad y estas cosas, temas públicos, pues tampoco me parece poco si se aprovecha bien. Otra cosa es que luego se utilice para pagar a la industria política, que eso es lo que a mí me da pavor. Pero en líneas generales, el turismo, ¿qué hay que invertir en turismo? Vamos a ver, el turismo en España ya puede presumir de ser uno de los destinos turísticos mejores del mundo. Tenemos unas infraestructuras y unos servicios y que son de lo que más valor añadido genera, a diferencia de lo que dice el indigente mental este de Garzón, el turismo es uno de los elementos del PIB que más valor añadido genera, porque somos de los mejores del mundo. No necesitamos invertir en turismo, necesitamos invertir en industria y en tecnología, que eso nos hará más independientes, nos hará más fuertes, no ahora que somos un país de camareros. Don Roberto. Bueno, vamos a ver. Quiero dar una visión general para que, de nuevo, los árboles no les impidan a ustedes ver el bosque de lo que va a ocurrir. Miren ustedes, la repetitiva presentación el pasado miércoles en el Congreso sobre el empleo de los fondos europeos por parte de Sánchez, y digo repetitiva, señoras y señores, porque es la octava vez que lo hace, la octava vez que lo hace desde el pasado mes de octubre. Ha contado la misma novela, ha contado la misma historia nueve, mejor dicho, ocho veces, y esta es la novena, y ha sido, una vez más, aparte de una tomadura de pelo, un nuevo Himalaya de mentiras de un personaje cuya principal identidad es precisamente el mentir en todo y a todos. La verdad es que lo que más me preocupa del asunto es la poca fuerza con la cual la oposición le ha atacado en este tema, porque es que, señoras y señores, esto lo hace el señor Sánchez precisamente porque está metido en la lucha política por Madrid, y sin embargo, esta es una ocasión de oro para que lo aplasten, y no lo han hecho. Entonces, a ver, por favor, si os ponéis las pilas y le decís a Sánchez lo que ha ocultado. Por ejemplo, ocultó, en primer lugar, la más desastrosa gestión económica de Occidente, de los 44 países que monetariza la OCDE. La OCDE son 37, pero monetariza 44. La peor gestión económica. Señores del PP, señores de vos, a ver si se lo plantáis en la cara ante esta colección de chorradas, que luego desgranaré. Otro tema que no les he oído nunca, y es tremendo, el empobrecimiento. ¿Saben ustedes, señor Casado, señora Bascal, que las familias españolas en el año 2020 se han empobrecido cuatro veces más, oyen ustedes bien, cuatro veces más que la media europea? ¿Cómo no le cuentan esto en el Parlamento? ¿Cómo no se lo cuentan? Y andan con cuestiones absolutamente genéricas que no van a ninguna parte. Bueno, don Roberto, al margen de decir a los partidos lo que tienen que hacer respecto al plan de resiliencia, ¿qué nos puede decir? Bueno, vamos a ver. Primero, el 39% del dinero va a ir a lo que llaman transformación ecológica. Es decir, no va a ir a las empresas eléctricas, no va a ir tampoco a otras grandes corporaciones. Va a ir, la mayor parte, a chiringuitos marxistas-ecologistas. No nos equivoquemos con eso. Si fuera a las empresas eléctricas, pues todavía, pero va a ir una parte mínima. La mayor parte va a ir a chiringuitos marxistas-ecologistas, lo que llamas tú la industria política. Bien, luego viene el 29% la transformación digital, que este analfabeto de Sánchez ni siquiera sabe qué narices es eso. Luego, el 10,5% a educación, es decir, señoras y señores, a adoctrinamiento puro y duro, porque la educación en España de ocupar en el año 75 el cuarto lugar de Europa en calidad, estamos hoy algo así como en el 35, en el 40 o en el 45, y vamos cuesta abajo. Luego, no ha explicado cómo va a llegar este dinero. Pero, quiero señalar una cosa, de alguna manera la calle ya lo ha comentado, vamos a ver, los 140.000 millones, señoras y señores, porque siempre se habla de 140.000 millones, señores de la oposición, a ver si hacen unas cuentas, esos son 23.000 millones de euros por año. Lo que nos va a tocar son 23.000 millones de euros por año. Bien, el año pasado, señoras y señores, esta chusma socialcomunista endeudó a España con el Banco Central Europeo, que son unos irresponsables, y así se lo hemos dicho, a su presidenta, Cristín Lagarde, en 150.000 millones de euros, es decir, el año pasado se fundieron 150.000 millones de euros. Y qué van a hacer con 23.000 millones, señoras y señores, al año, eso es el chocolate del loro. Con eso no hacen absolutamente nada, excepto pagar a sus chiringuitos, porque otra cosa no van a poder hacer. Fíjense que otra de las cosas que dijo, sacando pecho, y aquí de nuevo lo tenía muy fácil, a poco cintura que hubiera tenido la oposición, dice que va a crear el tío 800.000 puestos de trabajo. Y esta es, señoras y señores, la misma cifra que dijo Felipe González hace ya muchos años, en un momento de hundimiento de la economía, porque con el Partido Socialista la economía siempre se ha hundido, y dijo que iba a crear 800.000 puestos de trabajo. ¿Qué pasó después? Que no creó ninguno. Pero tenía un vicepresidente, que era un tío listo, y además un demócrata, hay que decirlo, Alfonso Guerra, y que era muy gracioso. Y cuando le preguntaban, pero vamos a ver, ustedes dijeron que iban a crear 800.000 puestos de trabajo, y no han creado ninguno, y dice, no, 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 es que ustedes se equivocan. Nos han entendido muy mal. Nosotros lo que dijimos, nunca hemos dicho que íbamos a crear 800.000 puestos de trabajo, sino que íbamos a crear 800.000 o 1.000, y es lo que ha pasado. Bueno, pues esto mismo es lo que está haciendo esta chusma. Ni han explicado cuándo van a venir ese dinero. Pues es lo que tenemos, lo que sí tenemos es que ya lo han explicado nueve veces, pero como bien dice don Roberto, no nos han dado detalles concretos de qué va a ser. Palabras grandilocuentes, grandes inversiones en modernización, en digitalización, pero sin especificar, realmente se irá este dinero a sufragar chiringuitos de amigos políticos, servirá para resolver la situación, mejorará realmente las expectativas de la industria nacional, lo veremos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato, porque el foco de la atención política está en las elecciones autonómicas de Madrid del próximo día 4 de mayo. La campaña electoral empieza pasado mañana. ¿Sabías que en tu casa hay cinco veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con BIO, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llamo ahora mismo al teléfono 900 730 192 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. BIO, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta... El collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. En el año 2007 abre sus puertas al público el Instituto de Implantología y Estética Dental. Una clínica cuyo objetivo es ofrecer a nuestros pacientes los tratamientos más vanguardistas con técnicas modernas, digitales y mínimamente invasivas. Reunimos todas las especialidades odontológicas en un solo centro y con las más estrictas condiciones de seguridad sanitaria. Ofrecemos soluciones a cualquier paciente desde los casos más sencillos hasta el arreglo de los tratamientos fracasados procedentes de otros centros. Si tiene un problema grave que no han podido solucionar en nuestra clínica, consúltenos su caso. Su salud y su sonrisa son nuestro compromiso. Visite nuestra página web institutosei.com donde podrá encontrar ejemplos de casos como el suyo. Presupuestos gratuitos en el centro de Madrid. Instituto CEI. Nunca pierda la sonrisa. ¿Tiene ya regalo para el Día de la Madre? ¿Qué tal? Una joya como la de una reina. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo puede ser quizá el mejor regalo para el Día de la Madre. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del planeta. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica, un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba, la gloria de una nación como España. Llama al 90730101 y siéntete como una reina. El próximo domingo se inicia la campaña electoral en Madrid. Esos comicios se han convertido en todo un debate de política nacional y se resumen en la elección entre dos modelos de sociedad. El del liberalismo, la bajada de impuestos y la creación de riqueza y empleo que es el que acredita Isabel Díaz Ayuso. Y el del intervencionismo, la subida de impuestos e incluso el recorto de libertades que es el que representa a la izquierda. Hoy hemos sabido que la ministra de Industria Reyes Maroto será la vicepresidenta económica del gobierno de Ángel Gabilondo en caso de que llegase a gobernar en la Comunidad de Madrid. Un Gabilondo que en su vídeo electoral ha reconocido, ya lo saben, que es un soso. Algunos dicen que soy un soso. Si es por sosegada puede que tengan razón. Será porque no creo en la bronca. Porque cuando hay gritos pido la palabra. Porque cuando se trata de la pandemia, la vacunación y la recuperación económica no resumo mi programa en ti. Tengo mucho más que decir. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, en su vídeo electoral, lo que pretende trasladarnos es la cultura del esfuerzo. En las imágenes vemos a la presidenta madrileña, enfundada en ropa de deporte, corriendo por las calles de Madrid. Con su mascarilla, con la bandera de la comunidad, la vemos recorriendo diversas calles en las que los comercios y establecimientos abren sus puertas al público. Una referencia clara a la política que ha mantenido en la pandemia. Farmacias, supermercados, peluquerías o terrazas abiertas de los bares. La presidenta pasa por delante de los teatros del Canal y del hospital Isabel Zendal, referencia de la lucha contra el coronavirus. Recibe el saludo de las personas con las que se cruza, discurre por Madrid-Río y finalmente acaba su carrera en la Puerta del Sol, justamente ante el edificio de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Son los vídeos de ambos candidatos. Señor Bermejo, ¿qué nos vamos a encontrar en estas elecciones? Pues hay incertidumbre, yo creo, porque ya lo hemos comentado otras veces, a medida que vaya llegando el día de las votaciones, la popularidad de Isabel probablemente vaya creciendo y eso puede llevar consigo que otras fuerzas que la puedan apoyar en la investidura pues no entren en el Parlamento. Y si eso ocurre, pues no gobernará. Es así de simple. Entonces yo creo que van convergiendo los datos en esa dirección. Es cierto que hay muchas personas que usan el raciocinio y dicen sí, bueno, que gobierne Isabel, pero es que eso de dejarle mayoría absoluta al Partido Popular, que no nos olvidemos lo que es el Partido Popular de Madrid, una organización criminal como el PSOE de Andalucía, pues a lo mejor es bueno que alguien les esté controlando en ese sentido, ¿no? Y ahí pues creo que hay dos partidos que podrían hacerlo. Uno no lo ha hecho en el pasado, que es el mío, por eso ahora estamos como estamos y somos los principales responsables de que hoy haya elecciones en Madrid, sobre todo el vicepresidente Aguado por su infame comportamiento. Pero bueno, yo creo que eso ya, no sé si nos darán la segunda oportunidad los ciudadanos de poder demostrarles cómo somos realmente, las raíces de nuestro partido. Pero sí también me preocupa la caída paulatina que va teniendo Vox, ¿no? Porque a diferencia de, por ejemplo, en Cataluña o en otras regiones, que sí que estaba creciendo su intención de voto, en cambio en Madrid hoy ha salido otra encuesta que ha publicado GESOP, que es una casa que a mí me da mucha credibilidad, GESOP. Y también le da pues un estancamiento a Vox y también dice que nosotros no llegamos ni al 4%. Ya. Tenemos comunicación con Julio de la Fuente, periodista de Europa Press. Don Julio, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo definiría usted estas elecciones del 4 de mayo? Pues unas elecciones totalmente polarizadas. Es verdad que siempre se utilizan los mismos términos, pero está claro. Además, unas elecciones totalmente nacionales que pueden decidir o definir el futuro de la reorganización política en España, sobre todo en la derecha, porque tenemos un partido de ciudadanos de capa caída, que cada vez tiene menos presencia institucional y en los parlamentos. Y saber el papel de Vox, conocer si Pablo Casado fía todo a la desaparición de Ciudadanos para ganar a Pedro Sánchez. También conocer la verdadera fuerza que puede tener alguien como Pablo Iglesias en Madrid, si derrota a su enemigo político o íntimo enemigo político llamado Errejón, Índigo Errejón, a través de la figura de Mónica García aquí en Madrid. Pues bueno, son todas muchas cartas de una baraja totalmente nacional y totalmente polarizada, con seis parcinos en escena, que eso es también complicado de calibrar, Javier. Esa polarización nos hace que aquí tengamos dos carteles. Por un lado, el de Isabel Díaz Ayuso, por el otro, el de la izquierda. Si tuviéramos que definir, ¿cuál es la mayor fortaleza que ofrece Isabel Díaz Ayuso en esta campaña? Pues a mi juicio, la campaña la está desarrollando bien, es decir, sin meterse en determinados charcos. Sus fortalezas, pues lemas claros, directos y a determinados sectores que intentan que sean mayoritarios y que se define ella a sí misma e intenta conseguirlo a través de su partido, de sus propuestas y de su experiencia en estos dos años en la Comunidad de Madrid, como el partido de los madrileños, que más se acerque… Vaya, estábamos perdiendo la comunicación contigo, pero todavía me gustaría que nos comentases algo. ¿En tu opinión queda diluida la figura de Ángel Gabilondo ante la presencia de Pablo Iglesias? No, yo creo que no. Ángel Gabilondo simplemente está siendo eclipsado, más que por Pablo Iglesias, por su propio gobierno de central, es decir, por el Partido Socialista. ¿Por qué? Pues hemos visto que le está diseñando la campaña Iván Redondo, le ha colocado muchos números en su lista electoral a la Asamblea, muchas personas, y también, por ejemplo, mientras Ángel Gabilondo intenta pescar algún voto perdido de Ciudadanos o de la derecha con los impuestos sin tocar, como ha prometido para los próximos dos años, el mismo día, pues el gobierno de España anuncia una armonización fiscal que no deja de ser una subida encubierta de los impuestos en la Comunidad de Madrid, porque son los más bajos de España a nivel autonómico. Y un último detalle. Apenas tiene protagonismo en la política nacional Más Madrid, el partido de Íñigo de Rejón, y sin embargo en Madrid tiene mayor representación que el propio Podemos. ¿Cómo es posible que la izquierda tenga ese mayor protagonismo Podemos por encima de un Más Madrid que teóricamente es más fuerte en la Comunidad? Bueno, habrá que verlo y tendrán que ser los votos los que lo demuestren. Es verdad que hace dos años tuvo muchísima mayor representación, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en la Asamblea, pues más Madrid, el partido de Rejón. Aunque no así cuando compitió a nivel nacional, que solo sacó dos escaños por Madrid, en cambio Pablo Iglesias creo que sacó cinco o seis. Entonces, iba de la mano hace dos años de Manuela Carmena, que era un referente para la izquierda alternativa en Madrid después de gobernar la capital durante cuatro años. Ese bagaje político, esa traición por parte de Podemos, ahora ya está demostrada, con lo cual habrá que ver el verdadero peso. Es verdad que Más Madrid se ha juntado con una parte muy intelectual de la escena izquierdista madrileña, también se ha asociado con ECUO. Eso le lleva a contar con unos cuadros muy importantes y con implantación gracias al papel de Manuela Carmena durante cuatro años en todo el territorio. Pero claro, ya no están esos dos líderes ahí. Aquí se presenta a la palestra una política que es médico, que ha intentado ser la verdadera oposición ante la dejadez de Gabilondo en la Asamblea de Madrid, que es Mónica García. Habrá que ver el papel de esa experiencia de dos años, del apoyo del regionismo, pero también confrontado a un Pablo Iglesias que, a mi juicio, cada vez está ganando más votos respecto a ese rival que tiene la izquierda. Veremos cuando pase toda la campaña y el día de las elecciones, si me equivoco, Javier, pero yo creo que finalmente sobrepasará Pablo Iglesias a Más Madrid en estas elecciones. Habrá que verlo. Habrá que verlo. De momento las encuestas no dicen eso, pero efectivamente, como bien dices, tenemos toda la campaña por delante. Don Julio de la Fuente, periodista de Europa de la Press, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros por llamarme y un saludo. Un saludo. Don Fernando, ¿cómo ve usted estas elecciones? Bueno, estas elecciones lo primero que tengo que hacer es, bueno, aquí lo hemos hecho muchas veces, pero saber cuáles son las recetas de la izquierda. El sablazo oficial que nos quiere pegar el señor Gabilondo, o sea, se sosomán, en 1.275 millones a la Comunidad de Madrid. Quiere subir ellos, bueno, en fin, la guerra que tiene con el gobierno central, pues ahí la tenemos. Cuando él dice una cosa, el gobierno central dice la contraria. Cuando el gobierno central dice una cosa, él dice lo contraria. Con lo cual, bueno, más cosas de esta izquierda, si no toda la izquierda es extrema la que tenemos en España. El sablazo fiscal es de 1.275 millones, no sube patrimonio, sucesiones, herencias, en fin, elimina todas las deducciones en educación, en dependencia, en vivienda. Pero es que el señor Iglesias, este, no sé ya cómo llamarle, es que, bueno, aparte de cargarse las deducciones, quiere recuperar íntegro los impuestos de patrimonio, de sucesiones y subirnos todavía más el IRPF. Y cómo no, cómo no, léase, antes estábamos hablando de las ayudas que nos venían de Europa y en qué se iban a gastar. ¿Y en qué se lo quieren gastar estos dos señores? Pues en nuevos impuestos, en ecología, en turismo, en fin, como bien hablábamos antes, que el 39% del dinero del rescate, pues se iba a gastar en un impuesto, en crear ecología, en transformación digital, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras, mientras que la derecha, la derecha sí está creando, sí está creando empleo. Y para ello voy a dar unas cifras que son clarísimas. En hostelería, Gabilondo ha prometido, bueno, no voy a entrar en lo que promete Gabilondo, sino en la realidad de lo que nos encontramos hoy en día. Ayuso ha salvado la hostelería en Madrid. La ha salvado, mientras se hunde un 70% en España, en Madrid solamente se ha hundido un 40%. En Sanidad, en Madrid, está de las comunidades de la media un poquitín más baja que se encuentra el resto de las comunidades en España. En Empleo ha creado 56.000 puestos de trabajo, de los cuales 45.000 se pueden reconvertir de estos ERTE y estos ERES, de las cuales empiezan a salir las empresas madrileñas, según la CEPIME y según la Confederación de Empresarios también de Madrid. Pero es que en España la creación de empleo es seis veces menor de lo que ha creado Madrid. El crecimiento de Madrid ha sido un 4,5%, mientras que en el resto de España ha sido el 0,5% o menos, porque estas cifras están súper maquilladas y yo, vamos, no me las creo ni para atrás. Con lo cual, las recetas son clarísimas. El centro derecha o la derecha es la que debe gobernar la Comunidad de Madrid, puesto que la izquierda lo que nos quiere es machacar a impuestos, le hace recuperar patrimonio, sucesiones, herencias, cargarse las deducciones que ya he hablado en educación, en dependencia, en vivienda. La izquierda más extrema, o sea, ya nos quiere llevar a un régimen bolivariano al 100% y como siempre digo, para mí el centro no existe, lo que tenemos que hacer como personas sensatas y responsables, es votar a la derecha, a cualquiera de las dos, a Yusso y a Vox, a Vox y a Yusso, porque en este momento lo necesitamos y ya es un tema de emergencia nacional. Necesitamos ganar Madrid para ganar España. Don Roberto. Bueno, vamos a ver. Un poco cogiendo lo que decía Juan Carlos del tema de Vox, efectivamente pudiera llegar a ocurrir, es posible, pero poco probable, que a Yusso acabe muriendo de éxito. Es decir, si se acerca mucho a la mayoría absoluta y le quita votos a Vox para que quede por debajo del 5%, evidentemente los siete votos, perdón, los siete votos que perdería, los siete escaños, los siete escaños que perdería, a Yusso no sería presidenta de la Comunidad de Madrid. Por eso he estado, siempre que he tenido ocasión, y me lo vas a permitir una vez más, haciendo un llamamiento a todos aquellos votantes de Vox en Madrid que han votado a Vox en Madrid como un servidor que, sin embargo, creemos que Díaz Ayuso es la mejor opción como presidenta de la Comunidad de Madrid, no el PP, sino Díaz Ayuso, que además ya está marcando distancias, que voten ustedes a Vox aunque el corazón les pida votar a Ayuso, porque es la manera mejor de ayudar a Ayuso. Dicho esto, el problema más grave y al cual aparentemente no le están prestando la menor atención ni el PP ni Vox es el es el fraude electoral. Miren ustedes, les voy a decir los hechos y juzguen ustedes por ustedes mismos. El Partido Socialista, Iván Redondo, que de tonto no tiene un pelo y 100 personas que están a su alrededor con un presupuesto de más de 20 millones de euros, tiene una lista de 1,3 millones de personas que no han votado jamás en Madrid en ninguna votación en los últimos 20 años, 1,3 millones de personas. Bien, por otro lado, el tema de la votación ha ido pasando desde la votación presencial, el que tenían que identificarse, hasta el decreto ley del año 2020, donde no tienen ni que identificarse ni nada por el estilo, que pueden llamar a correos y les mandan un motorista para que vaya a buscar la papeleta a su casa. Bien, es perfectamente posible, por lo tanto, que estos motoristas que ya los ha contratado el presidente de Correos, que es un sicario de Sánchez, ha contratado a 735 personas para ayudar, entre comillas, en la votación de la Comunidad de Madrid, este motorista le pueden coger y le llaman de tal sitio y no le dan un voto, le dan una saca de votos, con los nombres y apellidos de las personas que no han votado jamás. Esto lo lleva a correos y ahí se reparte en las distintas meses electorales. O sea, usted teme que pueda haber fraude electoral por el voto por correo. Bueno, estoy absolutamente seguro, pero vamos a ver, aquellos que dicen que no o no le dan importancia es que son más tiernos que el día de la madre, pero si estamos hablando de un nido de víboras, ustedes se creen que el Partido Socialista teniendo esta lista de un millón trescientas mil y correos a su servicio va a permitir ni por un momento que gane la derecha. Además, fíjense una cosa, y con esto termino, podrían hacer una cosa muchísimo más sutil, de lo cual es precisamente la especialidad de Iván Redondo. Ni siquiera tendrían que asignarle esos votos de abstencionistas al Partido Socialista. Bastaría con que se los asignaran a Ciudadanos. ¿En qué cantidad? En la cantidad necesaria para que Ciudadanos supere el 5% del voto. En ese caso, Ciudadanos tendría siete escaños y esos siete escaños darían la vuelta al tema, porque con siete escaños de Ciudadanos, Isabel Díaz Ayuso no gana las elecciones, que irían a la izquierda. ¿Quién les dice a ustedes que la traidora de Arrimadas que está desesperada porque si no saca nada a Madrid se tiene que ir a su casa? El psicópata de la Moncola nos lo ha dicho oye Inesita, mira, yo te garantizo a ti que tú no tienes que irte a tu casa, te garantizo que vas a sacar más del 5% del voto, pero tú a cambio me vas a votar a mí. ¿Qué creen ustedes que diría? Bueno, señor Bermejo, ¿es esa la corriente de opinión en su partido en Ciudadanos? En principio, en Ciudadanos están diciendo que de salir con representación en Madrid apoyarían al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero ahora don Roberto apunta una sospecha, ¿nos podemos fiar de esa promesa? ¿Visto lo visto que ha pasado en Ciudadanos? Bueno, yo creo que mi partido se equivoca diciendo que lo que quiere es reeditar el pacto con Díaz Ayuso, el pacto de gobierno que había. ¿Por qué se equivoca diciendo eso? Porque es metafísicamente imposible, es decir, tú no puedes formar un gobierno con siete escaños si llegas a coger siete escaños, no vas a formar un gobierno, ni se va a formar un gobierno como el que había. Y también estás diciendo con quién quieres pactar, por lo tanto mucha gente que está pensando entre votar a Ciudadanos o al PP, pues va a votar directamente al PP puesto que Ciudadanos ya le dicen. Yo creo que el mensaje siempre tiene que ser mire, nosotros haremos lo que los ciudadanos nos digan, porque las elecciones, que no hay que ser muy listos, cuando tú ves lo que ha pasado en unas elecciones te están diciendo lo que tienes que hacer. Lo mismo que le dijeron a Rivera en abril del 19 y no hizo y luego pasó lo que pasó. Bueno, pues si tú dices yo haré lo que los ciudadanos nos digan. Entonces, decir a quién vas a apoyar antes de entregarte así, entregar las armas así, pues me parece un error. Dicho esto, ¿qué ha dicho Enmundo Oval? Que él no va a apoyar a Gabilondo porque va con Podemos y más Podemos, o algo así. Ese es el eslogan que se han inventado. y que no va a negociar con Vox tampoco, un gobierno con Vox y con el PP, no, que ellos solo van a negociar con el PP. Yo creo que Enmundo si ha dicho eso, que en mi opinión es una persona de palabra, lo va a hacer. Carlos, para fiarnos de un partido y resulta que en el partido cada uno dice una cosa diferente, también nos lo pone difícil, ¿no? Pues supuesto, es que en Ciudadanos nos hemos empeñado en los últimos dos años a ponérselo muy difícil a la gente. Por eso, yo creo que mucha gente que nos votó en el año 19 en las autonómicas de Madrid, sencillamente no nos va a votar esta vez. Se va a abstener, mucha gente se va a abstener. La gran mayoría es, otros volverán al PP y otros votarán a Ciudadanos pues bueno, un poco por convicciones, más bien, no sé, por colores. Vamos, mucha gente se va a abstener. Pues mal asunto, la gran participación es siempre lo mejor. Hombre, yo es que lo que pienso y que, bueno, aquí tenemos a nuestro amigo que nos dice que habría que votar a Ciudadanos. Yo lo que pienso y sigo diciéndolo, el centro no existe, ha dejado de existir desde la transición y en este momento estamos en una lucha precisamente contra los malos gestores y lo que yo sí veo en la mala gestión que ha tenido Ciudadanos ha sido las locuras que ha hecho Ciudadanos porque yo hasta la fecha todavía no conozco en los programas de Ciudadanos. Yo no sé si va a estar cerca o no va a estar cerca porque así lo hemos visto. Muchas veces yo discutía también con otra de las personas la semana pasada que me decía que es que Ciudadanos nunca había apoyado los presupuestos generales del Estado y eso no es cierto. en noviembre le abrió la puerta al gobierno central para luego intentar negociar cosa que fue una negociación fallida con lo cual ni ellos mismos o vosotros mismos os aclaráis en qué bando vais a estar porque claro aquí hay por definición una frontera muy grande los que queremos trabajar y queremos salir de esta y los que nos van a hundir más y todavía yo no sé Ciudadanos en qué lado está porque por un lado sí apoyó unos presupuestos generales por otro lado ha apoyado unos golpes de Estado en Murcia y en Madrid y posiblemente yo lo llamo golpe de Estado puesto que además la legislación ha andado por ahí cerca también o sea unos quiebros y unos requiebros de la censura pueden ser un error o no pero no son golpes de Estado es un mecanismo legal y democrático es un mecanismo legal torticero como se hizo la última vez metiendo y luego habría que ver los recursos pero eso es muy largo el sistema en sí no es un golpe de Estado no, no, no en todo caso se puede considerar traición por parte del partido que incumple esos acuerdos que luego utiliza una herramienta en virtud a ir en contra de la mayoría que se está gobernando por unos pactos a raíz de una baja representación electoral se acerca mucho a un golpe de Estado porque no tienen la mayoría porque no tienen la mayoría simple y llanamente debe ser obligación de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de negociar los presupuestos debe ser obligación otra cosa es que luego apoyes o no apoyes sabiendo porque se lo hemos recriminado a Vox y se lo hemos recriminado a Ciudadanos ese mes de noviembre que se abrió la puerta al PSOE en que se iba a gastar el dinero igual que nos negamos a estos 70.000 o 150.000 millones cómo se van a gastar porque sabemos muy bien en las empresas nosotros todos los que estamos aquí lo sabemos o sea en qué va a hacer la izquierda si vais a pactar con la izquierda con los presupuestos generales en Madrid vamos a seguir con ello como ven las elecciones en Madrid capitalizan en el foco de la atención política nacional una pequeña pausa y seguimos con ellas por cierto decirles que en la prensa internacional están hablando ya del milagro de Madrid ahora les contamos España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder es la hora de defender nuestra nación porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado hazte miembro del club patriótico del distrito dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos nosotros invitados únete al club patriótico del distrito la televisión de la resistencia en patreon.com barra distrito tv o llamando al 913 719 167 ¿sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? respirar es vital pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor ahora lo puedes conseguir con biow el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud si padeces de alergias EPOC apneas descansas mal te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias llama ahora mismo al teléfono 900 730 122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días biow respirar bien para vivir mejor la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud Divecol Forte de Mundo Natural En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos Escuchamos al paciente diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso Rejuvenecimiento facial ojeras labios y un largo etc se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo en la pérdida de la pérdida